buenos días buenos días buenos días aquí aquí trabajando ya esta hermosa mañana aquí en la michoacana frente a los nopales vamos a hacer este pequeño río para que vean que sigue cayendo nieve y los acumulados que hay en estos momentos hace rato se me cortó el aire porque las conexiones son muy malas en estos instantes pero aquí estamos vamos a ver listo así están las calles aquí en elizabeth town la dice highway está bien clean pero es un poco peligrosa está resbalosa los nopales su restaurante favorito aquí estamos así que no se lo pierdan y vengan a acompañarnos este día si usted puede venir venga si no puede venir pues no venga y venga cuando pueda cuando el clima y el tiempo se lo permitan porque las calles en nuestras casas y están un poco peligrosas aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos y para que vean cómo es el clima y el tiempo aquí los saluda su amigo jose bracamontes desde elizabeth town kentucky china donde la nieve nos está gustando ahora sí mis amigos las 80 mil fotos y vídeos y compártanlo con toda la familia nos vemos y pórtense bien hace el bien sin mirar a quien bye bye